Ricardo Torres, en su calidad de organizador, fue el encargado de presentar el Festival Cultural de la Cerveza Fresnillo 2016. Un total de 22 cervecerías se reunirán para exponer sus productos. El evento se realizará el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo. La sede será el monumento a la bandera de la ciudad del Mineral. Para este año nos acompañan 22 cervecerías, que también vienen de Michoacán, San Luis, de Zacatecas, las de Fresnillo. Pero esta vez tenemos algo un poquito más atractivo, que nos acompañan cervezas internacionales. Viene mucha cerveza importada de varios lugares del mundo. Entre ellas destacan cervezas belgas y otras tantas cervezas europeas. También encontraron a The Beer Company, que es una empresa que maneja más de 150 etiquetas diferentes. Y también, pues bueno, de los zacatecanos hay quien trae sus cervezas de línea. Hay quien trae también cervezas experimentales. Hay de todo un poco que se puede probar. Entre los restaurantes encontraremos, por ejemplo, en Pizzería Palé, van a encontrar la propia cerveza de Pizzería Palé, que es uno de los nuevos lanzamientos que tienen ellos como cerveceros. Y también van a encontrar cervezas uruguayas, cervezas japonesas. Hay de todo un poco, para que la verdad, si tienes alguna duda de qué es lo que te vas a encontrar, pues bueno, no solo vas a encontrar los zacatecanos, que está bien hecho, sino cervezas de todas partes del mundo, de una calidad impresionante, que son merecedoras de estar en el país, por supuesto en Zacatecas y que mejor que en Fresnillo, que es un festival que está creciendo y lo va haciendo de una excelente manera. Tendremos también 12 stands de alimentos. Estos alimentos van siendo como la gastronomía local los mejores exponentes que tenemos. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.